Tengo que mentir a nadie, la gente que me conoce no entiende qué pasó en el Neri antes de irse a Europa y el Neri que volvió entonces. He trabajado muy muy duro, en España estando solo me di cuenta que podía. Un día me senté con el manager y me dijo que, eso fue el día antes de correr en Madrid, y me dijo que iba a llegar hasta donde yo quisiera, el día que yo dejara de respetar y tuviera confianza en lo que hemos hecho, porque entrenamos muy duro pero competimos mal, la verdad es que es esa y me dijo que confiara, que lo peor que puede pasar es que quede último, entonces de eso no vaya a pasar, entonces que lo diera todo, que no dejara nada guardado nunca y correr en Madrid bien ese día, fue un sube y baja porque hicimos cambios en los entrenamientos que me servían pero de pronto no duran entre la época competitiva y ya al meter en los cientos ya se ganó mucha más confianza porque la primera parte de la carrera ya no se hace tan forzada porque ya hay mucha velocidad y el entrenador sabe que encontramos la clave.